La consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Sofía Margarita Sánchez Domínguez, informó que como parte de las propuestas de reforma que presentarán al Congreso del Estado, preven regular las consultas a los pueblos originarios, para que ellos decidan si elegirán a sus autoridades municipales por usos y costumbres o por el sistema de partidos políticos. Es importante, en el propio código de elecciones se tiene que garantizar el derecho que tienen los pueblos indígenas al autogobierno y a la libre determinación. Hay que recordar que la consulta y la elección de Occhuk se hizo a partir de sentencias. En este sentido, recordó que la elección a mano alzada de Occhuk se realizó a partir de sentencias, pero en Chiapas hay al menos 30 municipios que podrían también tomar este camino. Por eso es importante, dijo, regular el proceso por el que ellos eligen la forma de nombrar a sus representantes. La consejera dijo que la propuesta busca dar certeza porque el objetivo es que una vez que inicien los procesos electorales, se tenga claridad sobre qué municipios implementarán el sistema normativo indígena y cuáles seguirán con la participación de los partidos políticos. En ese sentido, sí, también estamos haciendo una propuesta para que puedan ellos presentar su solicitud y dar certeza a los momentos de tal manera que cuando inicie el proceso electoral y haya mucha claridad sobre qué municipios quieren ir por esos y cuáles... ¿Se contempla algún reglamento también para tener control y no, digamos, cualquier asunto? Estamos haciendo la... Detalló que de manera alterna al Congreso del Estado, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana trabaja en la elaboración de un reglamento que dicta la pauta en caso de que alguna comunidad solicite realizar elecciones por usos y costumbres, mismo que servirá, haya o no, una reforma al Código Electoral Local. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales. ¡Suscríbete al canal!